¿Qué es la Fundación Mastel? Es una universidad de distintos países participantes en este tipo de programas. Para nosotros como diputación es un placer poder recibir aquí a la Fundación Mastel. Colaboramos con ellos con la cesión de espacios, pero sí es cierto que dentro de la labor que ellos hacen en cuanto a las políticas sociales, estamos en pro de llegar a tender lazos y colaborar de aquí a futuro en distintos proyectos, que además sabemos que la Unión Europea apuesta por esta colaboración y por este tipo de proyectos humanitarios, con lo cual estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración futura y de recibir los encantados para que nos vayan explicando poco a poco cuál es su labor. La entiendo una labor bastante importante porque en los tiempos que estamos hay muchísima catástrofe natural, hay mucha guerra a la que tener que acudir como ayuda y ellos están haciendo una labor fundamental en la investigación de cómo realmente se responde en esa ayuda humanitaria y entiendo que nosotros tenemos que estar aquí para ayudarlos en la medida de lo posible. La Universidad de Córdoba viene aquí a poder apoyar a todas las personas que actúan de una forma magnífica cuando son necesarias, cuando hay personas que necesitan las labores de expertos para poder solucionar los problemas que llegan de forma repentina y que a veces es difícil tomar decisiones rápidas. Por lo tanto, estos proyectos son muy oportunos para poder trabajar con anterioridad y poder planificar que se puedan resolver los problemas que surjan de la forma más eficaz y eficiente e intentando poner a las personas siempre en primer lugar y ayudar con el conocimiento que los investigadores de la Universidad de Córdoba pueden tener y trasladarlos a esas personas que trabajan en la ONG y que hacen ese trabajo tan magnífico. Nosotros como Fundación Mastel venimos dos años trabajando en este proyecto, INNOF, UNREP, que fundamentalmente es una investigación en la que se aborda cómo hacer una intervención mucho más exacta, mucho mejor en cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia o la atención a personas refugiadas. En este proyecto intervenimos distintos países. Interviene Turquía, interviene España, interviene Portugal, Colombia y Brasil. Todos ellos aportan su visión, su expertise y colaboran, tanto universidades públicas de cada uno de los países como entidades sin ánimo de lucro, como en nuestro caso en España. Nosotros colaboramos en España con la UNED, nuestro líder es la Universidad de Lisboa y la parte que vamos a presentar hoy es simplemente una parte del proyecto, es el caso español, cómo podemos diseminar, cómo podemos contar qué se está investigando en el marco del proyecto y dar una visión mucho más clara de cómo hacer este tipo de intervenciones.